Estamos con Adriana Mana, importante el triunfo, arrancar así la primera fechica en Atlanta en un clásico, ganando muy importante. Yo creo que no importaba si jugábamos bien, jugábamos mal, porque era una primera partida, y ganando como sea para que la gente se quede tranquila de que el equipo le va a responder partido a partido. Adriana, jugaste un buen partido, recién hablamos con otros periódicos, estábamos entre el equipo de Abuelo y el equipo de Mazuli, creo que fueron las dos figuras más importantes del triunfo. ¿Aguantaste todo? No, le doy el mérito a Mazuli, porque el gol fue muy importante para el equipo, con eso los goles se ganan, así que igualmente tenemos que estar tranquilos, el equipo funcionó bien y es lo más importante. Es muy complicado jugar por abajo, que es lo que pretende Fernando Ruiz, llegar con latinales, con posiciones son y arriba, con la ganchas del estadounidense. Sí, igual, evidentemente hay veces que puede tratar de jugar, hay veces que no se puede dar, y los partidos se van abriendo de una u otra forma, así que si el juez va por abajo es mucho mejor, y si no hay que ganar como sea. Este es el camino, Adrián, es importante arrancar así, porque después cuesta mucho, más si dicen que se va a cambiar el torneo, que solo hasta el quinto van a tener posibilidad. Bueno, esperemos seguir de la misma manera, como empezamos, seguir tratando de ganar los partidos, normalmente vamos a darlo todos por el equipo, y creo que van a ser las cosas bien. Felicitaciones por las adaptaciones y por el triunfo, Adrián. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también.